Música 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 Venga, ese aplauso señoras y señores El Profeta Díaz Agarren de jinetes José Juan El Profeta Díaz Nos vamos mis amigos después de ir a esa presentación Música 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 Jalazo, Raya, Alcaballo Siempre aposté bien De Michoacán a Colima Y otra Y otra Y vuelte Seca y seca Música 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 Saludazo muchachos El día de hoy nos acompañan amigo César Su señor padre, su hermano Hoy nos acompañan desde allá desde Mesa de Cáceres Hermanos, saludazo muchachos Bien Vamos a pasar a la siguiente jugada En esta tarde Y quiero decirle que va con dedicatoria No, 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 no No, 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 no Felicidad médico, Dios me lo bendiga Mi hermano y que le dé muchos años más de vida Saludo de antemano A la cámara filmación de Rosales Los que son de Quiroga La cámara que sigue a Rancho Don Aurel En los toros de Juan el Profeta Díaz Los que radican allá de los Estados Unidos Le mandamos cordiales saludos ¡Ánimo! Filmación de Rosales ¡Adelante mi amigo Hugo! ¡No se puede sonar las tarolitas! ¡Eso se le aplaude! ¡Qué digo! ¡Eso es la tarolita! ¡Ahí está señor! ¡Fuera! ¡Ahí está la salida! ¡Empieza la vuelta se maraño! ¡Vamos hecho de cabezales! ¡Eso es el raio! ¡Eso es matemático! ¡Y yo soy el roguerido! ¡Ay no me ha visto el raio! ¡Eso es fácil! Yo seré el mayor y el peor de todos Aunque venga a tu amor ¡Ay de las estrellas! ¡Ay de las estrellas! ¡Ay de las estrellas! ¡Listo! ¡Listo! ¡Lucha! ¡Ahí está! ¡Listo! 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 ¡Muy como así, señor! ¡Muy bastante bien, son diferentes! Pero si lo damos a concordio... ¡Aquí vamos a morir a Michoacán! ¡Hoy me manda! ¡Hoy mi día me abrazo ya! ¡Muy de favor se vean que muchachos! ¡Viva la mano saliente! ¡Lumia es el rey directo! ¡Aquí! 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 ¡Ahí viene el Toro Castillero muchachos de la Rápaca de Fuego! ¡Vamos a sonarle muchachos! ¡El Mua Grande! ¡El Mua Grande! ¡El Mua Grande del Rancho de las Sierras Doradas! ¡A Claudiño, el jugador de Morelia! ¡El saludazo enorme a Claudiño! ¡Saludazos! ¡Fuerta! ¡Allí está la salida! ¡El Giretón hizo puerta! ¡Empieza ahora el Gatillero! ¡El presidente de la Maravilla que vive en el fatal! ¡Empieza Dituyer muchachos! ¡Es el Gatillero! ¡Los F llanos! ¡Los de una roca! ¡Ahí allá! ¡Macaico, macaico! ¡Ahí está la guerra! de este potro, de nombre de comandes. ¡Vuelta! ¡Aquí viene la salida! ¡Venga el respaldo hacia adelante! ¡Comienza! ¡Comienza el reguilatero hacia adelante! ¡El muchacho echa cintura! ¡Traten de apretarle! ¡Traten de aguantar! ¡Traten de ayúdenos por Dios! ¡Vivense, muchachos! ¡Yuele, muchachos! ¡Yuele, muchachos! ¡Suscríbete! ¡Charrón de la Pizarón! ¡Esta mismo, señores y señores! ¡Ciarrón de la Pizarón se viene! ¡Es Charrón, Charrón, Charrón! ¡Cuidrán! ¡Aquí está! ¡Es el avismo de los divinos! ¡Meñad en el templo del P arriba! ¡En carcacol de la madrid! ¡En carcacol de la madrid! ¡Vivele. Bien pegado, bien cerrado, vente su gana, la emoción en el ruedo, ahí está, el cerrado del hombre mismo, los divinos, charro del pizarro, señoras y señores, ahí está una hermosa jugada, señoras y señores, mi calle primera de la pizarro, ahí está, ahí está la guerra, charro, 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 charro de pizarro. Se la rompe la voz, se viene el pingüino de Ignacio, tratado de meter la mano apretada en una jugada que puede ser la grande, jaripeo intenso, al pie del cañón, ¡Vuelta! ¡Aquí ya necesito aguantar al muchacho! ¡Vegando! ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! Pasen a Comander. Este potro, les voy a hablar un poquito de este potro, este potro se crió allá por las tierras de la Huasteca Potosina, tiene dos años, ocho meses, es un potro warlander porque el padre es frisia y la mamá es española. Es muy noble, trae movimientos muy, muy, muy bonitos, no tiene falla este potro, para la persona que se lo lleve. Vamos a sacar la mamita de Ángel, es el número 782, Jonathan Saldívar Carrión, se fue hasta Quiroga, Michoacán. ¿Quieres el potro o quieres 50 mil pesos? Hay una persona aquí en el público que te va a dar los 50 mil pesos ahorita en este momento. ¡Sesenta! 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 ¡Ya le subió un día más! ¿El potro? ¡Sesenta! ¡Ochenta! 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 ¡Sesenta o ochenta era! ¿Qué? Es un potro muy noble, bueno, la verdad me dolió, me dolió, este, exponerlo en este, en este aspecto, por la situación de que le había tomado mucho cariño a este colegio. ¡Apalditos Diosos! Ven tú, Adrián, por fa, que lo lleve, ¿no? O lo quieres allá en la mesa contigo. ¡En la mesa, en la mesa que se da! Bueno, pues, espero que se le estén pasando bien. Bien, continuamos, hacia adelante vendrá, ni más ni menos, el tiro a Blanco, si no me equivoco, Charrito de la Loma, o no, va usted mi hermano. ¡Adelante! ¡Vámonos con la música! Creo que sí, ya en la recta final de nuestra presentación, ya que... Y ya viene la siguiente locación, para que se ve, preparando y armando aquí en el audio, y vamos a ver el chance de verlo. ¡Hasta, Charrito! ¡Hasta leederá muchísimo el camino! ¡Hasta, ha cierto, ya en la recta final de nuestra ventaja! en el fondo de los divinos y se va pegando a todos los niños ¡ay, lo dejo! ¡se pide! 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 ¡se pide los muchachos! ¡échenle cabezales! ¡váganle a la cola! ¡se pide a las pones del solo muchacho! ¡Aquí está, ahí está la salida! ¡Se llama para nosotros! ¡Ay, qué aspecto! ¡Ay, qué aspecto! ¡Avecále rápido! ¡Ven a carreros de las manos, muchachos! ¡Asegúrenle, señor! ¡Asegúrenle, señor! ¡Muchachos, rápido! ¡Vete, que se ve un saludo! ¡Asegúrenle, señor! ¡Vaya, vaya!